Bueno, seguimos en las transmisiones del eco de Tandí y hoy nos visita un personaje particular que va a ser, en pocos días más, una travesía que va a unir Mar del Plata con Tandil con fines solidarios. Néstor Pereira, el rústico para el que los conocen, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Muchas gracias por convocarme. Bueno, vamos a empezar por lo básico. El 30 de noviembre, ¿qué vas a estar haciendo? Mar del Plata, Tandil nuevamente. Corriendo. Como en el 2010, sí. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo surge? En el 2010 fue como un desafío personal, junto con mi profe que está de chapa como yo, así que dijimos, vamos a correr Mar del Plata a Tandil. Vamos, dice. Y bueno, arrancamos en esa locura y bueno, sin saber a lo que nos enfrentamos y bueno, pudimos hacerlo casi en 20 horas, 19 horas 50 y fue una fiesta donde me cambió, me cambió todo, mi confianza, todo, la verdad que... 20 horas seguidas corriendo. ¿Cuál es la parte más compleja de la ruta, digamos? Porque tenés varias subidas en el tramo, en el último tramo encima. O que después casi Mar del Plata abalcarse. Sí, hay un camino irregular. Desde acá en Mar del Plata, hondonea por un montón de lados, hay varias lomas. Y lo peor es correr sobre la banquina, que hay más inclinado y hay pasto. Y aonde es llano. Claro. Así que la cabeza que tenés que tenerla fuera de... fuera del cuerpo. Claro. Bien que divertido. ¿Y la preparación previa a todo esto? ¿Cómo la hacés? Vengo trabajando en gimnasio, he competido casi todo el año, así que la preparación es media finita entre el agotamiento, como corro ultramaratón, también tengo que jugar un poquito con eso, con el agotamiento y el entrenamiento. Así que trato metemos mucho gimnasio, tratando... Como corremos montaña también se rompen mucho los ligamentos, musculares, así que tratamos de llevarlo medio finito siempre escuchando al cuerpo, tratamos de hacerle eso. Claro. Y me imagino que además durante el trayecto, ¿ustedes pueden ir parando? ¿Cómo es la dinámica que se impone en ustedes? Porque digamos que no es una carrera, no es una competencia. No es una competencia, pero sí ya está... más o menos tengo un equipo de trabajo, familiar, amigos, todos volcados porque le apasiona esto. Y también tenemos puntos, pero bueno, también sabemos que puede haber imprevisto y hay que regularlo en el momento, así que tenemos ya con poco de experiencia. También tenemos más miedo que es la primera vez, pero... Y el ritmo es bastante fuerte, tenemos que correr... hay montaña de cosas que analizar, pero el ritmo va a ser fuerte, tenemos que correr más o menos a 6 en mil. Si vos te das una idea que yo, andá, te da una vuelta al dique, o tres vueltas al dique para que te dé, y correr a 6 en mil es un ritmo bastante fuerte. Y bueno, tengo 50 minutos, entre descanso, entre cuatro paradas, que es lo que tengo previsto. ¿Cuáles son las paradas más o menos, te acordás? En el peaje de la cárcel, en la entrada de la cárcel, en la acción de... La Petrobras del kilómetro 90 sería. Ahí está. Y vendrá a ser el último en el de la cárcel. Cuatro paradas. De diez minutos cada una, más o menos. Está bien, como para reponerse. ¿Y el tramo de noche? Puede fallar. Puede fallar, sí, obvio. Siempre. Dijo Tuzán. Y falló. ¿El tramo de noche cómo es? El tramo de noche es más o menos, para mi entender, lo más fácil, porque no vemos la distancia hacia adelante, está bueno. La cabeza te juega. La cabeza y jugamos con la parte del calor, que ahí a la noche está fresquito, así que... Esa va a ser la parte más divertida, así que... Tiene todo un fin solidario, más allá de la competencia, contame. Bien, te cuento. Yo fui al colegio, la escuela se muetiza y cuando era niño, comé dos. Y bueno, nos acercamos, son medio padrino del colegio, nos acercamos a ver qué falta estaban haciendo en el colegio y con Carmen decidimos por ahí dar una mano para pintar el colegio y bueno, el que podía donar dinero y eso, hay unas cuentas en Facebook que quiere depositar directamente a la cuenta corriente del colegio, de la cooperadora, lo puede hacer. Y bueno, la idea es pintarlo y más allá de eso, es un show mensaje a los chicos. Que se puede, trabajando duro, se puede llegar a un montón de lados, pero bueno, hay que creer un poquito en la buena gente que está en caer alrededor y trabajar, no sé, con buenos valores y se puede llegar a un montón de lados. Ese es el mensaje principal. Está bueno la idea de visibilizar las acciones solidarias a partir de algo puntual, como vos decís, correr. Sí, pero bueno, también hay que prepararse, hay que ser serio, hay que apoyarse buena gente y bueno, por suerte a mí se me ha abierto, no sé, durante toda la vida he tenido mucha suerte con un montón de gente amiga y bueno, y esto lo quiero hacer como, si bien compito siempre para mí, esto quiero devolver un poquito a la vida todo lo que me ha dado, así que ese piso hace un poco. ¿Cuándo te empezó a interesar todo esto del correr, de hacer estas experiencias? En 2007 más o menos empecé a dejar algunos hábitos y como fumar y bueno, por ahí no estaba ni abocado a esto, si bien siempre hice fuerza por el trabajo en la construcción, siempre hice fuerza y todo eso, ahí empecé más o menos a tener una disciplina, a entrenar todos los días y bueno, empecé de a poquito a poquito y no paré, empezamos a correr carreras cortas, cortas, cortas y bueno, se fueron abriendo puertas y esto de la ultra maratona de montaña es la nueva disciplina que se está haciendo y casi todos van para ahí, así que, y también un objetivo de uno también, desafiarse y avestar los límites, más o menos eso y bueno, y como en este lugar hay un lindo ambiente, se habla solamente de correr, es sano. Nos enfocamos ahí, está tan linda la energía ahí, bueno, y tratamos de transmitir eso a los que nos acompañan. Obvio, ¿cómo te imaginás que va a ser la llegada cuando estés en los últimos metros para entrar por Tandil? Y en ese tiempo nos acompañó Flor de Murga y en este momento también, nos esperó el intendente, bueno, el director de deporte que está haciendo tanto, la verdad que hay que agradecerle mucho a él, está laburando a la par para que nosotros podamos hacer esto, no es fácil, incluso Vialidad Nacional nos va a poner en vehículo para acompañarnos, imaginate que por ahí pasan vehículos y podemos provocar un accidente, así que nos van a estar cuidando de todos lados y desde incluso del peaje para acá va a haber una caravana donde va a estar el director de tránsito también, Villarroy que nos va a estar acompañando, la verdad que estamos muy cuidados. No es una sola cosa decir, bueno, salvo, corre y corro. No, la verdad que estamos trabajando hace varios meses para poder estar haciendo eso y preparándonos físicamente, incluso la logística, aunque parece que con el vehículo de Diz no es tan sencillo, hay que pedir permisos, hay que, no sé, Flor de Murga nos va a acompañar, nos va a venir acompañando desde el peaje, de arriba un vehículo, así que va a estar muy loca, en ese tiempo fue muchísima gente que nos acompañó, así que espero a todo el que quiera acompañar, no es para mí esto también, es para la comunidad, es para dejar un precedente y, qué sé yo, creo que esto es mi mejor momento para hacerlo, así que... Entonces sería, por ejemplo, llegar el primero de Diciembre a la mañana. No, no, el mismo 30. El mismo 30. ¿A qué hora? Yo salgo a hacer ahora, y calculo que va a estar a las 6 de la tarde. 6 de la tarde ya estarás por acá. Entonces sería 6, 7 de la tarde tendría que estar acá, si va todo bien. Si va todo bien, si no pasa que lo que dijo tú ya, y si va todo bien, te vamos a estar esperando acá, antes de las 6, 7 de la tarde. Después de allá te vinís para acá al ECO y charlamos un poco más, ¿vale? Sí, en ese momento también nos vinimos para acá, así, vinimos en vivo, casi, no podía subir la escalera, me acuerdo que subí la espolita para... En la cosa que usaste. ...mancho atrás, me fui, no, no, me fui a subir por la escalera, pero tenía que subir marcho atrás. Bueno, felicitaciones por lo que haces y esperemos que salga todo bien este 30, ¿vale? Muchísimas gracias por la onda. Bueno, Néstor Pereira, el rústico, pasó por estas notas del ECO de también.